La corruptela de Catar No voy a hablar del fútbol que se ha jugado por estos días en Catar No aprendí ni a entenderlo del todo, ni a juzgarlo bien Aunque estuve casi una década trabajando diariamente con el colombiano que más sabe de ese deporte, doctor Peláez Hoy voy a hablar es de lo que más se comenta en este momento en Europa Y en breve copará las noticias del mundo La corrupción que expande Catar en el seno del Parlamento Europeo El máximo organismo político de la UE El hecho de que la vicepresidente de semejante entidad asentada en Bruselas Doña Eva Kaili Hubiese sido detenido por la policía belga Acusada de aceptar sobornos de Catar Y de lavar divisas es una bofetada a la democracia occidental Y un tremendo golpe de campana Para que se inicie la cuenta regresiva a la organización ética y moral Que el mundo dice llevar Y que los políticos quieren arrasar a toda costa Y los países riscos abotonar La corrupción no es cosa nueva en Europa ni en el mundo Pero como en ese continente que albergó a las grandes potencias de la cristiandad Y se forjaron religiones y estructuras geopolíticas Que civilizaron al resto del planeta La corrupción había logrado ser inferior a la tronada que surgía Del tráfico oculto del poder y las prebendas O en especial tenerlas muy camufladas Siempre se dijo y se creyó Que la corrupción florecería fácilmente En los países no civilizados O en vías de desarrollo Mucho más cuando la gran división del cristianismo Se dio con Lutero Por la corruptela de las indulgencias Y simonías de la iglesia católica Sus papas y sus obispos Y sobre todo Porque la historia Ocultó las picardías económicas de Julio César Y no glorificó la batalla por la honradez de Vespasiano Por todo ello Por mucho más seguramente La noticia de la corrupción dentro del Parlamento Europeo Con su vicepresidente Y hasta ahora cuatro eurodiputados enredados Se tiene que volver un escándalo Y debería precipitar una crisis En los manejos éticos y morales del mundo organizado Para abrirle paso A la revolución arrolladora de la honradez Ojalá que así fuera Y se precipitara inmediatamente Cuando el orgullo no deja La palabra o la idea de orgullo Tiene dos significaciones La una lleva consigo El exceso de estimación Que se tenga hacia uno mismo Y hacia los propios méritos Que pueden llevar a creerse Superior a los demás La otra Abraza al orgullo Como el sentimiento de satisfacción Hacia algo propio O cercano Que bien puede considerarse meritorio Hay entonces quienes se sienten orgullosos Por haber nacido en alguna región Y hay otros A quienes el trato diario Termina por aislar Cuando no a estigmatizar Porque resultan ser tan orgullosos Que no reconocen Ni la realidad Ni los errores Ambas acepciones Son las que por estos días Envuelven A los antioqueños El centro del mantel Dada la conformación geopolítica Y humana De los habitantes Del territorio paisaje De todo El ejemplo de Berraquera Que han dado Hay millones de colombianos Con todo derecho Se sienten Orgullosos De ser antioqueños Yo Que desciendo Por los árboles de Restrepo De la orilla del río Porce Y por el lado García Sábal Del viejo teniente Alcalde De Santa Fe de Antioquia Que regó su semilla En Río Negro Para que algunos de los suyos La sembraran en el valle Soy un colombiano Que todavía vibro Oyendo Oh libertad Que perfuma Montañas de tierra No paisaje Pero de la misma manera He atacado con vehemencia La extrema caracterización Del sentimiento antioqueño Para ocultar Su desmedida ambición Su picardía innata Y su suficiencia comercial Y entonces No reconocer Ni los errores Ni el comportamiento equivocado Y lo que ha sido peor El negarse a estudiar Las razones De fallas repetidas O esporadien Lo que está volviendo Lamentablemente A pasar Con los edificios Enfermos Seguramente mal construidos Es el mejor ejemplo De ese orgullo Mal aplicado Si se hubiese organizado Una comisión De la verdad Para que atribuyera Falencias O nos dijera La razón De tantos Y tan repetidos Edificios Colapsados Los ingenieros Del futuro Habrían aprendido Y Medellín Se habría salvado De volver a ver Pasar La misma película No fue así No parece Que lo fuera a hacer Los ingenieros Los ingenieros Los ingenieros Los ingenieros Los ingenieros Los ingenieros Los ingenieros